Como parte del cumplimiento de la Ley 9028, la Ley de la Vida, la Dirección Regional del Área Rectora de Salud en la zona sur del país, llevará a cabo este año una serie de actividades con el objetivo de promover la salud y evitar los vicios. Se trata del proyecto Libre de Humo que busca realizar actividades para motivar a la población en coordinación con las RECAFIS. Las actividades se desarrollarán en toda la región. Comenzarán en corredores realizándolas en la cuesta este sábado 9 de abril. Rodrigo Fernández, funcionario de la institución, indicó que ya tienen todo listo para arrancar. La competencia de ciclismo será de 20 kilómetros y la de atletismo de 8 kilómetros, las cuales saldrán a las 7 de la mañana del parque de la localidad. La Ley 9028 busca una vida libre del humo del tabaco y de los efectos nocivos que nos da el cigarrillo. Dentro de esto, la región Brunca, en todas las seis áreas rectoras de los seis cantones, hemos programado actividades de ciclismo y actividades de atletismo, que precisamente empiezan el 9 en corredores con lo que es la actividad de ciclismo allá, y luego en cada una de las áreas rectoras en diferentes fechas se van a estar programando. También habrá actividades complementarias como son una caminata de dos kilómetros y zumba a partir de las 8 de la mañana. Alrededor de la carrera de ciclismo, la carrera de atletismo, hay una serie de actividades conexas en los sitios donde llega y donde pasa y empieza la transmisión. Hay actividades de zumba, hay actividades de aeróbicos, hay actividades de pintacaritas y una serie de actividades más alrededor de la actividad principal, que va a ser la carrera de ciclismo o la carrera de atletismo. La inscripción es gratuita. La idea es que participen, la inscripción es gratuita, se va a dar una camiseta conmemorativa a las primeras personas, a las primeras 200 personas, creo que la memoria no me falla, van a haber medallas de premiación, se les va a dar la dieta y agua a los participantes de las diferentes. La idea surge de motivar a la población a practicar actividades recreativas y deportivas. Esta es una actividad que estamos en conjunto, IAFA, Ministerio de Salud, para hacer a través de las redes cantonales de actividad física, que la gente se motive y participe principalmente y que vean la importancia de dejar el vicio del fumado y sustituirlo por ejercicios y por actividad física, que le va a ayudar a las diferentes enfermedades que nos previenen la actividad física. En el Ministerio de Salud esperan que muchas personas se unan. Gracias. 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 Gracias.